Todo un éxito resultó el concurso de talentos de personas en situación de discapacidad en el auditorio del Liceo Federico Varela, organizado por la Oficina de Discapacidad y la Oficina de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Municipalidad de Chañeral, y contó con la presencia del alcalde de la comuna Raúl Salas Aguilera, el concejal Renato Cáceres y la comunidad que repletó el recinto estudiantil. La actividad estuvo dividida en categorías de canto y baile, en donde las presentaciones sobre el escenario de los participantes dejaron una difícil misión para el jurado. Una vez presentado todos los concursantes, llegó el turno de entregar el veredicto final. En categoría baile, el primer lugar se lo llevó un grupo de alumnos de la escuela diferencial José Luis Olivares de Chañeral, quienes con una coreografía del grupo Backstreet Boys se llevaron el premio mayor de esta competencia. Mientras que en la categoría canto, la alumna del Liceo Federico Varela, Noemi Tapia, conquistó al jurado llevándose el primer lugar y el aplauso espontáneo de todo el público presente. La ocasión igual fue precisa para que sobre el escenario del auditorio del Liceo Chañeralino cantaran grupos como guitarras atacameñas, el dúo Licanantay y contra viento y marea de la comuna de Caldera. Todos con una brillante presentación deleitaron a los presentes. Nuestro municipio se ha preocupado durante todo este tiempo de nuestra gestión en trabajar temáticas de inclusión. El haber generado esta instancia de participación artística, cultural, para personas con capacidades diferentes. Y creemos que este tipo de iniciativas efectivamente van en la senda del Chañeral que nosotros queremos. Un Chañeral que avanza, un Chañeral que tiene espacios para la cultura, para el arte, pero más allá, un Chañeral que respeta a todos por igual. Porque de esta forma, cuando nosotros incluimos, cuando respetamos al otro como legítimo otro, definitivamente Chañeral renace. Nos tratemos a todos por igual. ¿Sabe cuál es nuestra meta? Que en un año más dejemos de hablar de inclusión y nos respetemos tal cual somos cada uno.